...para ir por más de 20 cuerpos... Bien, pues ya en sus cajones, ya galopan en esta tercera carrera, la carrera principal, 1750 metros. Vamos a ver de momento, ahí vemos los colores de Madroños, con el fogoso margen en punta, que ha salido como un rayo, ha salido como un rayo. El número 3 del Island Rose, también en esas posiciones punteras, y también tenemos al número 1 de la quintería. De momento, cerrando, vemos a, de menos cuenta, el número 7 de Widower, de la cuadra Kevir, con la preparación de Manuel Álvarez y la monta de Alejandro Quiroga. Ahí estamos viendo la situación de carayla, precisamente le veíamos cerrando el pelotón, y ahí sigue tirando a un ritmo realmente endiablado. El número 2 de fogoso marshal, ese producto de la cuadra de Madroños, un pilo de Mauri del Cher. Ahí le tienen, con la monta de Jorge Orcajada. Ahí sigue punta, en plena recta de enfrente, Jorge Orcajada, fogoso marshal, ahí debe desaparecer por dentro, por los palos. Sigue, se mantiene, el número 1 de la quintería, con la monta del colombiano, Chucho Machado. Esa es la situación de carrera, de momento, con fogoso marshal. En vanguardia, ese puntado escoltado por el número 3 del Island Rose, número 3 del Island Rose, de la cuadra del Island Fast. Ahí vemos la situación de carrera, también completando el trillo en este momento. Vemos a Balinor, de la preparación de Eduardo Buzón, es el número 6 de Balinor, cerrando el trillo. Y ahí vemos prácticamente, cuando están en el currón, como por dentro sigue, fogoso marshal. Van a desembocar, ya en la recta de llegada, en esa situación, ya con estos 100 metros suplementarios, que se ha retrasado la recta, sí es propicio para los remates, se mantiene por los palos. Ahí está, formando ya el número 3 del Island Rose, vamos a ver si fogoso marshal es capaz de aguantar, no parece que vaya a ser, de momento, superado por el número 3 del Island Rose. Se queda fogoso marshal, se queda fogoso marshal en los palos, y puede ser superado también por ese número 6 de Balinor. No, va a ser el segundo fogoso marshal, pero la victoria en esta tercera carrera es más... Carrera extrañísima, donde no han aparecido mucho los favoritos, Javier Lorbel, el número 6 de Balinor. Lorbel se ha quedado atrás, no ha figurado. La quintería tampoco, Trapa Galhals no ha sacado ese remate, el equipo Cristina acostumbrados a sacar siempre en los últimos 150 metros. Y vaya paseo, qué gran sorpresa, queda esta Island Rose. En esta situación, en la situación anterior, con la recta anterior, hubiera ganado fogoso marshal.